Año 2022, el Año del Tigre. Un año de celebración para toda la comunidad china que se asiente en la capital del estado de Baja California, la ciudad de Mexicali. Una celebración cargada de simbolismos, los cuales se prolongarán prácticamente a lo largo de todo este año. En la celebración del Año Nuevo Chino existen danzas de dos animales principales, una es el dragón y otra es el león chino. El dragón representa la sabiduría, el poder y la riqueza. Ambas danzas pretenden ahuyentar los malos espíritus y los malos pensamientos para empezar una hoja nueva para el nuevo año que empieza. En la mitología china se dice que Buda convocó a estos 12 animales y en el orden en que llegaron a su convocación se estableció una lista. Cada animal toma lugar en un año completo y cuando esta lista se termina empieza de nuevo. La rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Todos estos animales tienen un significado especial que marca el inicio de una nueva etapa. Ahorita estamos en el tercer animal de la lista de ahora que volvió a empezar y es el año del tigre. Un animal que la comunidad china considera el más noble de la selva y que se caracteriza por su valentía y su fuerza. Todo lo que gira alrededor de la celebración está conectado con un significado. Cada año usted debe encontrar con el año que viene, qué es lo que usted tiene que hacer con lo que viene para que usted le vaya bien. Fue durante las primeras décadas del siglo XX cuando miles de personas originarias de China decidieron migrar a la capital del estado de Baja California, principalmente por las oportunidades laborales de la región. Y ahora Mexicali es conocida como una de las zonas con mayor concentración de chinos en el país, en donde se siguen forjando puentes entre ambas culturas. Los chinos en Mexicali empezaron en esta área cuando la compañía Colorado River Land Company empezó a principios del siglo pasado a cultivar los campos de algodón y empezó a importar trabajadores de China, que por la condición que había allá económica, encontraban trabajo de este lado. De hecho, la compañía tenía anuncios allá diciendo que les ofrecía trabajo y los traía y les ofrecía venir a trabajar acá. Esta celebración es tan importante y tan conocida en la región. Es una experiencia única porque une a la comunidad china y mexicana volviéndolas una misma. Es algo hermoso y creo que es muy importante que conservemos estas tradiciones y preservemos nuestra historia. Lo que es indiscutible es que cada vez más la comunidad china se integra tanto a la vida social, laboral y cultural de las personas. Y no solo en la entidad de Baja California, sino en todo el mundo. Informando desde Mexicali para Telemundo 3 Noticias, Osvaldo Rivas.